A Venezuela no ha llegado un ritmo Y del Brasil la samba está sabrosa, también de España el paso doble También de México el tapatío, el bar de Viena hizo su presencia De Curacao es el canizo, de la Argentina el tango es su esencia Hasta de la China es tu tauta, de Nueva York el ritmo otra volta Hasta de la China es tu tauta, de Nueva York el ritmo otra volta Pero ninguno en su ritmo encierra, lo que la vaca vieja de aquí mi tierra Pero ninguno en su ritmo encierra, lo que la vaca vieja de aquí mi tierra En lo popular no hay quien se la pueda, que hasta los viejos ponía a bailar En lo popular no hay quien se la pueda, que hasta los viejos ponía a bailar La canta gasta en la regadera, y al que lo baila lo ponía a gozar En lo popular no hay quien se la pueda, que hasta los viejos ponía a bailar En lo popular no hay quien se la pueda, que hasta los viejos ponía a bailar Y de nuevo el fin, la luna Y de nuevo el fin, la luz Mi vaca Música Música En lo popular no hay quien se la pueda, que hasta los viejos ponía a bailar En lo popular no hay quien se la pueda, que hasta los viejos ponía a bailar La canta gasta en la regadera, y al que lo baila lo ponía a gozar La canta gasta en la regadera, y al que lo baila lo ponía a gozar En lo popular no hay quien se la pueda, que hasta los viejos ponía a bailar En lo popular no hay quien se la pueda, que hasta los viejos ponía a bailar Gracias por ver el video